hola amigos cómo les va salteñita de los valles samba carpera la versión de gracia guaraní do menor y bueno toda esa cosa al final si te gustaría suscribirte comentar dale me gusta todo eso me sirve que algún día quiero ver si salgo de pobre ahí vamos bueno por ahí antes de comenzar el primer sol séptima que aparece se usa este arpegio después viene al do menor hace esto se basa en esto si bemol séptima el mismo que el del sol y la frase esta para aparatarlo de nuevo en vez de usarla del mi bemol de acá usa desde el sale del do para que llegue hasta no trajes el sol y cuando vuelvas a repetir la segunda frase que es igual la segunda vuelta de comienzo usa esta oposición del sol es lo mismo por eso tienen que salir de acá para caer en esta oposición si salen de acá después les quedan con uno al otro solamente es esta oposición del sol y esta esa segunda frase la hace otra guitarra en la grabación pero da el tiempo para arreglar de nuevo vamos tres veces cada frase vamos por la segunda última vez la primera frase y vamos a la segunda frase final y ahí como siempre ya dice por si no quedó claro vamos una venta y la he leído no entiende eso sería Gracias por ver el video